Carmelo, ¿crees que Remina, el planeta de Hellstar Remina y la chica Remina, tenían algún tipo de conexión? Sí, creo que tenían algún tipo de conexión, no sé hasta qué punto, creo que era una conexión filosófica del mismo manga, nada más. No creo que Remina, la chica, pudiera controlar al planeta viviente o al revés, simplemente era esa coincidencia y era esa estupidez humana en la que cuando los humanos se acercaban al fin de los días y venía Remina y todos empezaron a enloquecer, como toda gente estúpida, en vez de tomar la decisión más lógica posible, lo reflejaron en la primera tontería que se les ocurrió. Ah, ella se llama Remina y su papá descubrió el planeta, seguramente es su culpa y fueron a masacrarlos. Así que sí, ese patrón es muy realista, de hecho, lo vimos en la pandemia y en muchos fenómenos, cuando hay caos, no, 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 ¿cuál es la palabra? Cuando hay este, que mucha gente empieza a entrar en miedo, mucha gente empieza a entrar en pánico, uy, se me fue la palabra, pero sí, cuando muchas personas entran en pánico, empiezan a actuar de formas muy estúpidas, lo he visto, incluso gente que considero inteligente. Cuando muchos empiezan a entrar en pánico, empiezan a actuar como gorilas, no sé por qué. Helesta Remina nos cuenta la historia de un futuro cercano de un prominente científico quien ha realizado el descubrimiento del siglo. A través de un agujero de gusano y un importante mapeo de las estrellas, se ha descubierto un planeta que, en palabras exageradas, ha venido de otra dimensión. Este gran descubrimiento ha convertido en una celebridad al científico, tanto así que ha ganado el premio Nobel de Astrofísica, y orgulloso de su gran descubrimiento, decide nombrar Remina a su descubrimiento en honor al nombre de su hija, una joven introvertida que en todo este ajetreo pasará a convertirse en una especie de idol a nivel mundial. Las cosas se saldrán completamente de control cuando descubran que este cuerpo celeste ha cambiado su curso y se dirige hacia la Tierra. Y lo más aterrador es que se han dado cuenta que devora cualquier otro ser estelar que se encuentre en su camino. Un devorador de mundos. No hay nada en los libros de ciencia que pueda explicar algo parecido, rompiendo todas las reglas de la astrofísica conocida hasta el momento. Los científicos encargados de su investigación han perdido completamente la cabeza, ya que este cuerpo estelar cambia de rumbo, viaja más rápido que la velocidad de la luz y parece haber empezado esto hace exactamente 16 años, algo que coincide con la fecha de nacimiento de la hija del científico. Ahora Remina, el planeta, parece haber volteado hacia la Tierra y sabe de nuestra existencia, y viene a toda velocidad directo hacia nosotros y todo el equipo de científicos parecen estar perdiendo la cabeza. Aquí empezamos un viaje de horror cósmico increíble. La estructura literaria del mismo es simplemente fascinante. Una entidad cósmica de la que no sabemos nada salió de quién sabe dónde y no hay reglas de la ciencia que puedan explicarlo, además de que está tragándose todo a su paso. Nos enfrentamos al terror más básico y primordial al que siempre apuntaba Howard Philip Lovecraft, el temor a lo desconocido, porque nuestra mente no puede entender lo que desconocemos. Y ese miedo se convierte en los calificativos favoritos del escritor de Providence. Inefable, inenarrable, inexplicable, y eso es algo mucho más aterrador que cualquier otro miedo convencional. No sabemos qué quiere, por qué lo quiere, ni cómo enfrentarle. Y John J. Ito lo entiende a la perfección. Muchas veces escucho la crítica de que John J. Ito no da explicaciones de sus monstruos y que suele dar finales demasiado abruptos. Pero ahí, mi amigo, se esconde la gran habilidad del mangaka para retorcer a su forma el horror cósmico. Lo que no puedes entender es mucho más aterrador y el humano tiene la ansiedad, desesperación y el estrés de siempre necesitar saber cómo. Necesita saber cuándo. Y esto es parte de la línea psicológica que provoca el horror cósmico. Siempre lo he dicho. Esa es la razón por la que personajes como el Joker o The Thing de John Carpenter o el final de Life, Vida Inteligente, no necesitan una explicación o una secuela. Porque tu mente se encargará de volar y crear los escenarios más fantásticos y aterradores de estas historias. Y ahí, mi amigo, tienes la gran faceta del horror cósmico. Pero sigamos con el manga.